Juega de Luna Amanecí cantando luna blanca de la noche Luna que embriagas y canto, cántame golpe a golpe Como susurro a mi canto, cántame golpe a golpe De la esquina doblando viene su recorte Como cara y sus encantos derrocha noche a noche En tu silueta yo luz y año sombra noche a noche Ay de mi siempre te canto, así mi llanto la extraña Todo es que estoy aguantando las ganas, prenda mía De brillar en su regazo está afuera, mi alegría Si hoy la encontrara yo creo mi vida, me enguaría Amanecí cantando luna blanca de la noche Luna que embriagas y canto, cántame golpe a golpe Como susurro a mi canto, cántame golpe a golpe Y de la esquina doblando viene su recorte Como cara y sus encantos derrocha noche a noche En tu silueta yo luz y año sombra noche a noche Y de la esquina Ay de mi siempre te canto, así mi llanto la extraña No ves que estoy aguantando las ganas, prenda mía De brillar en su regazo está afuera, mi alegría Si hoy la encontrará yo creo mi vida, me enguaría Muchas gracias, gracias Meli, gracias Mauricio, gracias Un placer bien, Dios mío, gracias